...de camioneros industriales de volteo y equipo pesado a Socamet, Ramón Torres, sí. Para que me explique qué está pasando con la grancera, los permisos y medio ambiente. Espera, lo primero que es de todo, quiero exaltar que desde que asumió las nuevas autoridades, asumieron en el Ministerio de Medio Ambiente, el licenciado Orlando Jorge Mera, tenemos aproximadamente seis meses solicitando una reunión por algunos inconvenientes que están pasando en el área de transporte de materiales de construcción. ¿Qué resulta? Que la ley 6400, que es la ley del medio ambiente, tiene 204 artículos. Y de los 204 artículos no hay un solo artículo que determine de qué manera debe transportarse el material de construcción, desde donde se produce, de las minas y granceras, hasta su destino final, que son las construcciones. Por lo que fue necesario el Poder Ejecutivo ejecutar un decreto presidencial, el 145.03. Este decreto presidencial dice que, en el artículo 6, que los camiones que se dedican al transporte de materiales de la corteza terrestre, solo se les permitirá transitar hasta las 10 pm. ¿Por qué yo traigo esto a población? Porque el Servicio Nacional de Protección Ambiental, el cual dirige el coronel Ambión y C.P. Hernández, el cual está haciendo una excelente labor, pero algunas veces, la patrulla, los operativos que hacen, detienen camiones después de las 6 de la tarde, alegando que los camiones no pueden transitar con material de construcción después de las 6 de la tarde. Aquí lo especifica bien claro este decreto. Porque si un camión carga en el área de Galeón, carga en el área de Nizao, de Lucaldía, en mina autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente, a las 5 de la tarde, no es verdad que en una hora vas a llegar a la capital donde tiene que vaciar. Por lo tanto, por eso ese decreto dice que los camiones pueden transitar hasta las 10 de la noche. ¿Qué cantidad de camioneros tienen ustedes en Azocamep? Azocain. 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 Azocain, que pertenece a la Senu. ¿Qué cantidad de camioneros? Nosotros tenemos aproximadamente 300 miembros. Y de los 300 miembros hay varios miembros que tienen varias unidades. Ellos me han hecho mucha presión porque ya nos tenemos 6 meses esperando una reunión con el ministro. Nos hemos reunido dos veces con el viceministro de Sol y Agua, el ingeniero Julio Ureña. Lamentablemente lo que hemos recibido ha sido, vamos a decir, promesas, promesas de soluciones, pero no ha habido ninguna solución. Ramón Torres, en caso de que no entre el pene a su llamado, ustedes los camioneros, ¿qué harían en consecuencia? Bueno, nosotros tenemos reunión el próximo domingo, el domingo 28, que es el último domingo del mes de febrero. En esa reunión, si de aquí al viernes, si de aquí al viernes el ministerio no te espera una reunión, de nosotros reunimos con el ministro, no con viceministro. Nosotros queremos una reunión con el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, con el director del Servicio Nacional de Protección Ambiental, el coronel Ambiori Cepeda Hernández, y con el viceministro de Sol y Agua, Julio Ureña. Pero no así unilateralmente con Fulvio, no nos interesa reunirnos con Fulvio. El interés de nosotros es reunirnos con el ministro de Medio Ambiente para buscar una solución a lo que está pasando, porque no vamos a permitir que sigan deteniendo. Nosotros tenemos 300 miembros dispuestos a hacer lo que yo diga en el momento que yo lo ordene.